¡Pero Gonzalo! ¡Gonzalo, querido! ¿Estabas acá? ¿Cómo estás? Y yo sin verte. Esperándote. ¿Viniste con Milonga? Sí, sí, vinimos con Milonga. Aclaremos que Milonga es la raza, tu perro, que se llama Milonga, que es de la raza Cimarrona, ¿verdad? Es una perrita nacida en Salto, en el litoral, en el criadero de los Tatas, hija de un perro nuestro. ¿Y por qué le pusiste Milonga? Sí, porque es un nombre autóctono nuestro, es parte de nuestras raíces. ¿Por qué se te ocurrió tener un criadero de este tipo de raza? Bueno, primero que yo soy perrero de toda la vida. Empecé criando coca de inglés y buscando una raza, indudablemente el cimarron es parte de nuestra identidad cultural. Es parte de nuestra identidad como uruguayo y además de todo es donde están los mejores perros del mundo, ¿no? Porque son de acá, de Uruguay. Entonces, empezando a trabajar sobre esas líneas y sobre justamente las raíces de los primeros perros, de cómo se fue dando la gesta de esta raza autóctona de nuestro país, un criador amigo me regala una perra y como yo siempre digo, una vez que te regalan un cimarron no podés parar y te vas a quedar siempre con ese perro y vas a seguir criándolo. ¿El cimarron lo podemos definir como un perro de casa? El cimarron es un perro muy versátil, ¿no? Es un perro que tiene varios orígenes de los perros, sobre todo de los perros traídos por los conquistadores, en los cuales había perros lebreles, mastines y de toda esa mezcla de perros se fueron dando estos perros. Son perros versátiles, principalmente se rescataron para el trabajo con ganado, pero son excelentes perros de guardia, o sea sirven para trabajo con ganado, para guardia y lo usan también para caza mayor, ¿no? Cazaría de jabalí y eso. ¿Y qué pasa si yo quiero tener un cimarron en casa y tengo niños y tengo un apartamento? ¿Es conveniente? Bueno, el cimarron es un perro que se adapta a todas las situaciones, pero necesita espacio, ¿no? O sea, necesita tener un desgaste de energía en un apartamento, un perro que ya está acostumbrado, un perro adulto, de repente se puede adaptar, pero sí tiene que tener sus paseos diarios prolongados, de una a dos horas, para gastar energía, ¿no? Porque no se olviden que estos perros en el campo salen a trabajar en una estancia de mañana, toda la mañana corriendo al lado de un caballo, vuelven al mediodía, encillan de nuevo y salen de vuelta y ellos siguen a la par del caballo, por lo tanto tienen mucha energía para gastar, ¿no? Hablando de eso y hablando de la alimentación, porque vos viste que bueno que es frost, ¿viste? Para darle a los perros. Por ejemplo, ¿estos perros comen mucho? Bueno, son perros que una vez que son adultos y más o menos de una comida buena como frost, pueden comer unos 600, 700 gramos diarios. ¡Guau! Sí, sí. Pero, digo, para estar bien alimentado, una vez que el perro ya está crecido, el mantenimiento no es de un gran costo ni nada que se le parezca, digo, son perros sencillos y fáciles de mantener. ¿Vos algo que quieras contarme especialmente del comportamiento de Milonga? Bueno, ella es una perra sumamente atenta, es una perra que cada vez que uno va llegando con el auto, ella ya se va dando cuenta, es una perra muy alerta. Para ser una cachorra, es una perrita que ya demuestra que tiene buen temperamento y un carácter excepcional. Como podemos ver, está acá sin generar ningún problema y a su vez con los niños y eso no tengo ningún problema. ¿Vos me la prestarías para pasear un poco por el Parque de los Aliados? Por supuesto. ¡Qué divino! Me voy a pasear con Milonga y ya volvemos. Dale. Tómala en mi mano Todo lo que pueda Tómala en mi mano